Juan Diego, hijito mío. Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá y descontenta. ¿Cómo amanecites? ¿Estás bien de salud? Voy a causarte una aflicción. ¿Sabes, niña mía? Está muy enfermo un siervo tuyo, mi tío. Ya está para morir. Ahora voy presuroso para tu casa de México, a llamar a uno de los sacerdotes, para que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos, vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Después me voy a hacer lo que me mandates. Luego volveré aquí, para llevar tu mensaje a tu obispo. Señor y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. Pero, ¿qué más hazme, Nester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ello. ¿Estás seguro de que ya sanó? Señor y niña mía, mándame cuanto antes a ver a tu obispo, a llevarle la prueba que me pide. Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrito. Allá donde me viste, y te di órdenes, hallarás diferentes flores. Córtalas y júntalas. Y enseguida, bajas y tráelas a mi presencia. Gracias. 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 obispo. Gracias. 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 La Virgen de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.